¿A quién se le ocurre poner la saga androide después de la saga de Cell, güey? No tiene sentido, o sea, la saga androide es parte de la saga de Cell, es más, es que es una saga, güey. Pero bueno, a lo mejor... Es que no me acuerdo de esto, güey. A lo mejor se refiere a la película de Trunks del futuro. Según yo, ¿no? ¿Por qué? Porque no le veo otra lógica, otra explicación, güey. Se supone que ahí lo matan, la censura, huevo. La censura que me la pela, porque ya no hay censura aquí, güey. Siempre sí se murió mi compadre. Y ahí está ese Cell. ¿Esto es del Shinoverse 1 o es del Shinoverse 2, güey? Porque en teoría ese Cell no aparece, güey. Esto sí me acuerdo que pasara en Shinoverse 1, pero ese Cell no me acuerdo que apareciera, güey. Si no, ese también sería secreto de Shinoverse, de que el modelo de ese Cell estaba desde Shinoverse 1. Y nunca lo usaron. Qué bueno, qué bueno, por inútil, qué bueno. ¿Nando? ¿Nando? No, es cierto, es por culpa de él, por inútil. Que con tanto pinches, papá, ¿eh? O sea... Sí, 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 o sea, ya no debió importar si lo matan o no, o sea, en el pasado. Ya debería ser una paradoja viviente este cabrón, o sea... Literal como seis líneas de tiempo en las cuales no llegó a la Tierra. Pues sí, pues siempre, siempre tiene que hacerlo todo mi Riscali, porque este güey no puede hacer nada por sí mismo, pinche Trunks, inútil. Ay, pero me encanta verlo en las cinemáticas, güey. Es que, es que está... Están muy bien hechas las cinemáticas con Riscali, güey. Creo yo. Se ve muy bien. Así con su armadura del Rey Vegeta y la espada de Yanemba, yo creo que queda perfecta. Año 683. Siempre sí estás del Shinover 1, ¿verdad? La verdad que no me acuerdo, Trunks. Pero mira, ya te vine a rescatar. Desde que eras chamaco, eras inútil, güey. Nunca ha servido para nada, güey. Nunca. Bueno, en este juego, en el anime sí me cae chido. En el anime, en el anime, eres de mis personajes favoritos, de hecho, Trunks. Porque eres un inútil aquí, no sé. No sé quién te hizo inútil, güey. Pero lo eres. Lo eres de corazón. Te odio, Trunks. Te odio con toda misera. No, mames. Ahí había dicho 18 algo del chavo, pero ya no le leí, güey. Por andar madreando 17 y por andar pensando en 19. Qué es Trunks, güey. Pero dijo algo del chavo. Es fanática del chavo, güey. Ahí vi claramente que decía algo del chavo. No, mames. Esa habilidad sí es del 2, ¿eh? Esa habilidad no está en el Shinover 1. Bueno, que yo me acuerde. Que yo me acuerde de esa habilidad no está en el Shinover 1. Así que esto es una mezcla entre Shinover 1 y Shinover 2. Creo yo. Ah, chingada madre, Trunks. ¿Qué estás haciendo, Trunks? O sea, no importa la línea temporal. No importa el juego. Siempre me arruinas los combos, cabrón. Siempre. Ahí está. No, hombre. Todo lo tengo que hacer yo, Trunks. No sirves para nada, mano. Para nada. Para regarla sí eres bueno, güey. Para andar robando combos sí eres bueno, güey. Para nada más. Para nada más. Neta te odio, Trunks. Te odio. ¿De qué te cansaste, cabrón? Si yo me los madré, pinche hipócrita. O sea... Ira, 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 ira. Logré librarme. Librarme. No mataste ni uno, pendejo. No mataste ni uno. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por darme crédito, pinche Trunks. No, hombre, güey. Sí me da coraje. O sea, aparte, inútil ahí. Bien gandalla diciendo, no, pues... Yo me la alivio solito. ¿Eh? Eh... 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 Así se la rifa contra, mira. Mirr, escala y la parte a su madre. Ya ves, ni para eso eres bueno, Trunks. Ni para eso eres bueno. Deberías de haberlo analizado tú. ¿Qué? 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 Hay lo que no entiendo Ahorita que lo pienso No me acordaba Realmente Towa y The Migra No trabajaban juntos O si Ya no me acuerdo Pero parece que no Trunks no digas mamadas No has podido hacer Una sola cosa bien Ok eso Eso si me acuerdo wey Que aquí Cel se alcanzó Su forma perfecta Pero no me acordaba O sea The Migra y Towa No están juntos wey O sea realmente Aquí Towa y The Migra Towa y Mira Son antagonistas secundarios Entre comillas Y el principal es The Migra O algo así wey No me acuerdo Pero Pero me acuerdo que The Migra Sí tiene un diseñazo Eso si me gusta un chingo Es una lástima que nunca pudo ser Personaje jugable como tal Más que en los modos de raid A ver Trunks Deja Deja de robármelo wey Literal Aquí es donde Gohan También me lo andaba robando wey ¿Por qué son así wey? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden dejarme madrear lo que a gusto? O sea Madratelo tú Madratelo tú A ver A ver Trunks Madratelo tú Hijo de la chida A ver Trunks Trunks No mames A la verga Que bueno que no lo bloquee wey Eso me hubiera Bueno no me hubiera matado Pero si me hubiera hecho un chingo de daño Y no creo que me haga daño Venga 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 Si se muere de uno Si se muere de uno Este es un verdadero Más que en cosas Posse El que te quede claro A la verga Sobrevivió wey Por nadita Pero sobrevivió Pinche Hijo de tu puta Mad Trunks ¿Por qué me lo robaste wey? Era mío Wey Es un roba kills No me lo contó No me dio rango Z Porque ese wey me lo robó O sea Pinche Trunks Te odio Trunks Neta Olvídalo de Demigra Olvídalo de Toba Tú eres el antagonista De este juego Pendejo O sea Nada más me pones trabas Cabrón Así es Así es Siempre te ayudo Ah Te valga Madres Literal no dijo nada Mira Scali Wey Estás esquizofrénico Estás esquizofrénico Wey Aparte de Maldito inútil Maldito esquizofrénico Que eres Wey Te odio Trunks Te odio De corazón Te odio Nandaka Fusigina Kibin Desne Demo Cored Yohyak Orega Yemas Arigatou Gracias Wey Cual gracias Deja de ser Un inútil Mejor Trunks Yo Cata Mane Suminase Go Simpai O Oka Que Simasta No manches Trunks Por Duda así Con las Lolis Primero Con Pan Y ahora Con la Cabechín Del tiempo Luego Por eso Si piensan Que eres Lolicón Wey A ver A ver Por qué Nos ayudó Ayudó A mi Riscali A ti Nunca Te ayudó Wey Por qué Por qué Por qué Te incluyes Wey Es el de Migra Quieres ver Como si Quieres ver Como si Y este es El Super Saiyajin 3 El Super Comodiante Legendario No Esta animación También Está Chida Está Chida Está Chida Yo Voy a decir Que no había Super Seguín 3 Aquí Pero Para Goku Si Wey Eso es Kanon Wey Ahí no hay cambio En la historia Eso es Kanon Goku nunca le pudo ganar A Bu Gordo Eso es Kanon Eso es Kanon Bueno no No es Kanon Los tres Pero Es Kanon Que no le pudo ganar Wey Como que Que está pasando Trunks Todo el pinche juego Que llevamos Sabes Que ha estado pasando Por qué preguntas Cabrón Ya mejor Mándame ahí Ya una vez No me digas No me digas Salieron 3 Bu Cuando nada más Había uno Y tú crees Que están cambiando La historia No Eres Eres brillante A lo mejor Soy muy sarcástico Pero es que Neta Lo odio Wey Me ha robado Todos los combos No me ha ayudado En nada Y luego Se hace La víctima Diciendo No es que Yo me chingé A los androides Muchas gracias Por ayudarme ¿Cuál ayudarme? Yo me los chingé Todos Al chile Al chile Trunks Espero que te maten En este juego Lo espero De corazón Ya sé que no te vas a morir Pero Como me gustaría que sí Como me gustaría que sí Ah o sea Ahora tenemos que poner De los dos malos También No Pues está bueno Pinche tron Siempre mandándome A hacer cosas O sea ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué? ¿Es que es Son Goku? Buu Son Goku Son Goku Son bastante Kiri Si se despegaran Si se despegaran El reino de la Unión de la Unión de la Unión de la En vez de Kiri Que diga Porque Kiri Era la medición De los Demonios O por lo menos De Dabura De eso me acuerdo Que decía Que él media A base de Kiri Que es básicamente Lo mismo que el Kiri Pero se mide Diferente O sea Creo que 300 Kiri era Equivalente A 3 Millones Algo así O sea Era más Eficiente La medición De O era más Como decirlo Más redondeada La medición De los De los demonios Según yo No manches Que combas Te metí Mira Ahora si solo somos Tú y yo Wey Nada de Towa Nada de Trunks Nadie Quien nos estorbe Para detener Esta convisa Que te voy a meter Wey Mira nomás Mira nomás Si te la aplico Si te la aplico Wey Claro que si Claro que si Puto si te quitas Wey Puto si te quitas A huevo Superar a mira Es fácil Superar a mira Es fácil Es más Lo voy a rematar De la forma más épica Que me sé Wey Ven para acá Mira Ven 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 Te rato Vámonos Hasta la vista Mira Te voy a dejar Como donita Bimbo Wey Que buen final Esa cinemática Me encanta Bien indignada Así de No tenías Que matarlo Él te tenía Que matar A ti Pinche pendejo Ahora solo queda Derrotar a Wu Pobrecito Goku Pero mira Si Al chile Goku Si es así Wey A él le gustan Los retos Si son Tres contra uno Para él Es más justo Así Gracias No pues de nada Sirvió tu pinche Movimiento Goku O sea Te chingaste dos Pero salieron otros dos Verga wey Me acabo de dar cuenta Que Me acabo de dar cuenta Que la música No ha sonado Porque tengo la música Desactivada Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor comunidad De dinámicas Para que pueda salir En los videos También que me puedes Seguir en Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos Muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código De creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Ya mucho mejor Mucho Mucho mejor No mames Que pendejo estoy O sea Llevo Llevo más de De 15 minutos Grabando sin música Pero bueno No pasa nada No es como que sea una No sea esencial O sea No pasa nada Aunque la música Este chida Se entiende Se entiende El juego sin música Es que normalmente Es que normalmente Los combates en línea Los grababa con Con música Pero la música Se quitaba solita Pero ahora como grabo Con capturar video La música no se quita solita Y la tengo que quitar yo Y a veces se me olvida Volverla a poner Ay wey Pero bueno Espero no haya afectado Espero no haya afectado A bien play wey Ay no manches Ay cabrón Pinche bug Esa maniobra wey Es de los que se finta solo Wey No hombre Ya ni para que criticar Al pendejo de Majin Buu Cuando yo soy el que no pone música En el video A ver Majin Buu Vente para acá Vente para acá Mi panchón Mi panchón Ya valiste verga panchón Oye wey No manches Que bueno que el anillo Se ajusta a tu forma Si no Te partí a la mitad Wey Estás bien panchón Aquí no es donde salen Los mini Majin Buu Verdad Eso es hasta Shinover 2 O sea es que esto es Shinover 2 Pero este es el DLC De Shinover 1 De Shinover 2 Así que En teoría no habrían salido Majin Buu Chiquitos todavía O si salían Ya no me acuerdo De hecho creo que si salían Majin Buu Chiquitos Pero como en el Shinover 2 No hay Majin Buu Chiquitos Solo salen No me acuerdo La verdad Voy a investigarlo Porque creo que si hay Majin Buu Chiquitos No me he fijado En eso Oye Y los Majin Buu Se quedan ahí tirados Que pedo Que pedo carnal Ya te moriste Ya desaparecete Y ahí hasta el otro Creo No mames O ese es Babidi Sería muy 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 chistoso Que estuviera Babidi No No pero si Ahí está el otro El otro tumbado Ahora vamos a terminar Con esto Ay 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 Majin Buu Despídete de tu vida Carnal Ay me encanta Este remate Definitivo Los deja como Donita Bimbo Ah no es cierto Si están los chiquitos Aquí wey Ya decía yo Que se me hacía Arro que no hubieran salido Si en Shinover 2 No salen Pero aquí si hay un Shinover Bueno eso es lo que Recuerdo Chan Shin Ya en Shinover 2 También hay No mames Son un putero wey Para esto estaba bueno La explosión de aquí Pero Se me olvida equipármela Cabrón Se me olvida equipármela Así Aunque no haga tan buenos Comos Me los puedo eliminar Facilito Pero que si está canijo Wey Uno por uno Por más daño Que les haga wey Creo que son nivel 27 O algo por el estilo No No son nivel 27 Son nivel 35 Hijo de la verga Me envenenó No mames Doble No mames Ok Esto se está poniendo difícil Pero está canijo Acabar con todos Bueno Bueno ahí está Trunks Sirviendo para algo Después de todo Convenciendo a Majin Buu De que Deje de pelear Por las buenas Ay que buen pedo Para algo así sirviste Trunks Para algo así sirviste Mira mi pobre Rizcalia Ya toda sausta wey De andar lidiando Con tus mamadas Por qué no lo dijiste Eso antes cabrón Por qué Por qué no me avisaste Para llamar a la super explosión De aquí Ahorita me los cargaba Todos Y mi Rizcalipazo Muchas gracias Y mi Rizcalipazo Y mi Rizcalipazo